Con más noticias en fila, nacionales, le comento que el principal problema de la nación es la desigualdad, pues la riqueza del país está acumulada en el 1% de la población, por lo que es necesario un cambio de régimen y el grupo parlamentario del Partido de Trabajo en el Congreso de la Unión está a favor de las modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal que va en esta dirección, manifestó su coordinador Reginaldo Sandoval Flores. En el marco de la reunión de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, donde se analizó el dictamen que modifica la citada ley, el legislador federal aseguró que la desigualdad trae consigo inseguridad, corrupción e impunidad, por lo que se debe combatir el problema para avanzar. El diputado por Michoacán exhortó a los parlamentarios de distintas fracciones parlamentarias a tener confianza en las modificaciones propuestas, ya que se va a supervisar que se cumpla la ley, pues esa es una de las facultades de poder legislativo.